Vamos a comenzar. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas por la demora en comenzar. Daros especialmente las gracias por venir hasta aquí. Sabemos que un día como hoy es complicado, en un lunes. Y también dar las gracias a Casa de Rusia por acogernos en sus instalaciones para dar esta presentación. Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez. Soy, por decirlo de alguna forma, el que se encarga de la parte técnica de esta editorial, Hiperbolajanus. En esta editorial, para que os hagáis un poco la idea de lo que hacemos, empezamos Ángel y yo hace prácticamente un par de años con un proyecto que era una idea más o menos de blog, pero nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas que explicar y acabó convirtiéndose en un proyecto editorial. Gracias a la tecnología, actualmente, gente como nosotros se puede lanzar a la aventura de hacer libros. Y bueno, el tema básicamente que solemos tocar es una línea temática, que es el de la tradición, de la tradición perenne. Y hablamos de la tradición siempre comparándola en periodos o en épocas en las que han habido conflictos entre diferentes paradigmas. Luego Ángel os entrará más en detalle en la presentación. Pero, bueno, un ejemplo es un estudio que hicimos sobre la Revolución Francesa y uno de los que eran los antagonistas, Joseph de Meistre. Y bueno, cuando hemos venido a la época contemporánea nos estamos encontrando que quien tiene una posición un poco diferente a lo que tenemos o sea, ahora mismo en la sociedad occidental es Rusia. De ahí nuestro interés. Y bueno, básicamente esto es la parte de cómo nacimos y por qué estamos aquí. Ahora mi compañero Ángel Fernández, que es el que se encarga más del contenido editorial de la… Sí. Bueno, yo soy Ángel Fernández, como bien ha dicho mi compañero. Me encargo del tema del contenido. Soy más o menos el que elige los autores, los contenidos a editar y a publicar. Y bueno, por hacer un pequeño y breve itinerario acerca de las obras que hemos ido tratando, más o menos, os puedo contar más o menos las temáticas que hemos ido abarcando, que han sido cada vez más complejas y en un futuro prometen seguir siéndolo. En un principio, pues el primer libro que publicamos, por cierto que fue de mi autoría, una recopilación de artículos en revistas especializadas de metafísica, de historia y de tradición, acerca de la figura del filósofo italiano Julius Évola. No sé si lo conocéis, es más o menos conocido. Dentro de las corrientes de la tradición perenne. Luego, pues continuamos un poco profundizando sobre la vía de cierta tradición a través de la figura de Giuliano Kremert, otro autor muy desconocido italiano, a través de dos obras. Bueno, unas corrientes, digamos, de la tradición un poco más alternativas, sustancialmente distintas a aquellas que se tratan específicamente con la tradición perenne, pues sobre todo todas aquellas vías relacionadas con la teosofía, con el ocultismo, etcétera, que es un poco lo que representaba la figura de Kremert. Posteriormente, pues incluso nos atrevimos también a adentrarnos en la obra de un teórico político alemán, que es Möller van den Bruch, autor del famoso Tercer Reich, donde nos contaba pues una concepción tradicional de lo que debería de haber sido el Tercer Reich, algo muy diferente a lo que fue posteriormente. El hombre político, que era pues un poco una compilación de artículos del mismo autor alemán y, bueno, en lo sucesivo pues tratamos, como bien ha explicado mi compañero, pues la figura de Josef de Maistre a través de una recopilación pues de escritos breves organizados pues en función de temáticas. Luego también, por ejemplo, los teóricos de la conspiración, Malinsky, en este caso Emanuel Malinsky, otro autor muy desconocido en castellano. Tratamos temas relacionados pues con la teoría de la conspiración y luego en lo sucesivo pues ya nos empezamos a adentrar en el tema de la geopolítica y concretamente en la obra de Alexander Dugin, que es la que más o menos vamos a tratar de presentaros hoy aquí. Y, bueno, otras temáticas que hemos abarcado desde entonces pues nos hemos atrevido, por ejemplo, también con la literatura a través de la figura de Gustav Meyrin, el tema del terror, la fantasía, etcétera. Y, bueno, estamos tratando también un poco pues de abarcar otros ámbitos, otros géneros, pero siempre con una línea argumental bastante clara y bastante nítida en ese sentido, que es sobre todo pues aquellos elementos, digamos, que puedan entroncar con la tradición, con la espiritualidad en alguna de sus variantes o en alguna de sus perspectivas. Y un poco pues en el tema de la geopolítica creo que también lo estamos haciendo porque, como veréis en lo sucesivo y como nos explicará aquí nuestro colaborador Jordi de la Fuente, pues el tema espiritual es un tema que está muy presente tanto en la obra de Alexander Dugin como, por ejemplo, de Leonid Sabin, que es otro de los autores eurasianistas que hemos tratado. Bueno, y sin más dilación creo que… Sí, bueno, no lo hemos presentado. En esta ocasión hemos invitado a Jordi de la Fuente, que ha tenido a bien prolongarnos este libro. Jordi de la Fuente, aparte de ser un amigo nuestro que conocemos desde hace mucho tiempo, es un licenciado en ciencias políticas, está especializado en el tema de Rusia y la Europa postsoviética, es también técnico de comercio internacional y ha trabajado incluso como asesor en el Parlamento Europeo. Entonces, bueno, con un currículum como este y en vista del tipo de temática que tratamos en nuestras obras, pues de vez en cuando le pedimos alguna colaboración y él es amable, que tiene siempre a bien el ayudarnos. Y, en esta ocasión, le hemos pedido a ver si él, que sabe un montón sobre Rusia, nos puede… nos podía ayudar en esta presentación. Así que, sin más dilación, me gustaría darle paso a Jordi. Muchas gracias. Oya, con esta presentación. Ostras, no tenemos abuelas, está muy bien. Pero bueno, se hace lo que se puede. Bien como experto nunca es suficiente en el nivel de aprender, desde luego, y aún queda muy largo trecho. Pero sí que por experiencia, en cuanto a tener relaciones con gente de varios países, sobre todo en el tema político, en la Unión Europea, me ha llevado a adquirir nuevos conocimientos, a abrirte un poquito y lo que uno piensa, lo que uno sabe o cree saber, lo que uno tiene encajonado en lo que es la literatura, lo que ha leído, por ejemplo, sobre los rusos, pues cambia bastante en cuanto tienes contacto directo con una persona de ahí. Además, todo esto aderezado con el bombardeo que tenemos cada día de decir que los rusos son los malos, los rusos son los que matan niños, y los rusos son muy serios. Es un poco jocosamente lo que nos da a entender los medios de comunicación occidentales de lo que es Rusia y de ese sistema que, ostras, pues realmente, a nuestro parecer, o al menos al mío concretamente, deberíamos tener una relación mucho más estrecha en cuanto a Europa-Rusia. Vamos a empezar al revés, en cuanto a la presentación de la obra, me interesaría, pues bueno, estas dos que son las que he prologado, la geopolítica de Rusia y el proyecto Eurasia, de Alexander Dugin. Y vamos a hacerlo al revés. Primero, hablaré un poquito sobre, vamos a decir, las bases fundamentales del pensamiento de Dugin, o lo que transmite Dugin, y cómo influencia esto en la geopolítica de Rusia. Porque, vamos a ver, en el mundo, en el tema de geopolítica, de relaciones internacionales, aquí normalmente tenemos el prisma mental de que todo lo mueve el dinero. Bueno, sí, el dinero es importante. Las guerras la mueve el dinero. Los políticos están corruptos y mueven por dinero, están comprados por lobbies. Las empresas lo mueven todo. Bueno, sí, pero no. Es decir, también existen una serie de fundamentos filosóficos, valores, que no necesariamente están implícitos en estas empresas, en estos lobbies, y en el dinero en sí, que es el que mueve muchas cosas. Es decir, como ya os explicaré, hay, por ejemplo, visiones del mundo o estrategias geopolíticas de Rusia, de Estados Unidos, de otros países, que hunden sus raíces no solamente en la economía, sino en valores religiosos, de identidad, previos a todos estos movimientos económicos que tenemos ahora con la globalización. Entonces, es importante saberlo y Dugin es de los geopolíticos, que también por su propia formación, que además de hablar un montón de lenguas, sí que es un experto en filosofía, filosofía política y toda la teoría, entonces él, en base a ello y a la geopolítica, ha hecho un mix, un análisis holístico de todo, que muy poquitos sí que hacen y que con ello se consigue entender muchas cosas. Esto que os digo de estas raíces, de estos valores que también mueven el mundo, en realidad. Entonces, digo que empiezo al revés porque empezaremos con lo que es de idea, de teoría, y luego cómo se traslada en la geopolítica. Y así abriremos un poquito un turno de preguntas. La obra de Dugin es 100% vigente en el sentido que nada de lo que escribió desde los años 90 es extraño, solamente teoría y no se ha cumplido. No tanto profetiza, sino que en su análisis el paso de los años va confirmando que él tenía razón en muchas cosas. Es experto sobre todo en filosofía política, metapolítica, el mundo de la tradición. Es un tradicionalista convencido y como estudioso de las ideas y para, de alguna forma, intentar analizar el mundo de la tradición y atacar a la modernidad, ese mundo que surgió no en 1492 cuando se descubrió América, sino la modernidad entendida como la ideología que parte, o la visión del mundo que parte desde la Revolución Francesa o desde las ideas ilustradas de la Revolución Americana a la Revolución Francesa del siglo XVIII. En ese sentido, en la modernidad, que tiene una serie de valores, se fueron produciendo diversas ideologías que han ido moviendo el mundo, se han enfrentado entre sí el liberalismo, que es la primera, el fundamento de la propia modernidad, el socialismo, comunismo, el fascismo y rompiendo ya todo esto y sus conclusiones son acerca de la cuarta teoría política. Estas tres ideologías, que son las hijas de la modernidad, entre sí unas han intentado romperla, mejorarla, cambiarla y ha sido un totu revolutum bastante interesante que, al fin y al cabo, es lo que ha movido el mundo. El liberalismo, como primera teoría de la modernidad, paradójicamente, es la que ha triunfado, es la más antigua, pero es la que sigue vigente. Son los valores de la ilustración, el racionalismo, el culto a la razón, es el racionalismo que pone la razón en el centro de todo y el antropocentrismo, el matar a Dios, por así decirlo, y la lógica cartesiana. Está caracterizado por el individualismo materialista. Estoy haciendo un compendio muy cerrado, y es muy complicado hablar de esto sin tirarnos horas y horas sobre el tema. Pero, para que nos entendamos, existe una línea y una serie de relaciones entre estos valores y estas ideas. Ilustración, racionalismo, la lógica, el matar la espiritualidad del hombre y centrarse solamente en el individuo. Es decir, que Dios ya no es lo principal, lo que mueve, lo que motiva, el amor, lo irracional. Es un cálculo racional de todo y, además, en el cuerpo de un hombre. Esta forma de individualismo materialista, de alguna forma, es... Algunos teóricos, en su momento, como Engels, Weber, lo asociaron a una circularización del cristianismo, protestante sobre todo. Esta relación individual entre lo que es el individuo, el creyente y Dios, de alguna forma, y ya desvinculado completamente lo que es la comunidad, la iglesia, el rezar todos juntos... No, es un acto personal, ¿no? Y distinto a la lógica que existía antes comunitaria, social. El devenir del reino del cielo en la tierra. No digamos que vamos al paraíso porque no, hay que hacer méritos propios para crear un paraíso en la tierra y así somos mejores y Dios está contento. Es una visión que cambiaba absolutamente todo lo que existía en su momento, hasta el siglo XVIII, y que, bueno, ahora vivimos con toda la tecnología y todo muy modernizado, muy actualizado, pero, de alguna forma, este pozo sigue allí. No es nuevo, no suena nuevo. Es decir, el tema del individualismo, del materialismo, del egoísmo este social, de la falta de solidaridad, todo esto, no es nada nuevo, es un día a día, ¿no?, lo que vivimos. Ha pasado de ser, además, el liberalismo ya no es una ideología. No es... No existe... A ver, claro que existe en partido liberal de no sé qué, sí, pero no es que defiendan el liberalismo como una ideología que nadie más esgrime, ¿no? Es que es la ideología dominante, de alguna forma, es una práctica, es de facto que está en todas partes, ¿no? Es algo del día a día y que no se pone en duda. O sea, es digamos que es la cosmovisión del sistema, ¿no? Es decir, la práctica política es liberal, la práctica en la economía es liberal, la práctica de los individuos en sus relaciones personales y todo también es liberal ahora, está todo contaminado, no se cuestiona, no se critica, y esto constituye, pues, lo que ahora mismo, lo que se llama Occidente, ¿no?, lo que es Estados Unidos y Europa, pues, está impregnado de ello, ¿no?, pero es algo que también está expandido por todo el mundo, evidentemente. En la actualidad, también, es verdad que desde hace unos años, digamos que ha entrado un colapso, porque, a ver, el liberalismo, pues, puede promover muchas ideas y se puede expandir mucho por el mundo, pero el liberalismo como sinónimo de modernidad se agota, es que no tiene más ideas que proponer, o sea, ya realmente estamos llegando a un nivel de desarrollo de lo que es lo liberal y del liberalismo, de este individualismo y de este materialismo, la falta de espíritu, que ya no se sabe por dónde más se va a llegar, entonces, nace lo que se llama el postmodernismo, rizando más el rizo, estos valores postmodernos, ¿no?, que muestran un desgaste total y el declive de lo que se llama la modernidad. ¿A qué me refiero con estos valores? Pues, bueno, los politólogos en general han considerado estos valores tipo, pues, o qué sé, el ecologismo radical, el animalismo más cerrado, el feminismo hembrista, brutal, que quiere matar a los hombres, este tipo de cosas, ¿no?, o los movimientos pro-inmigración, de igualitarismo total, fronteras fuera, no existe gobierno, anarquía global, gobiernos globales también, pero a la vez anárquicos, todo esto se engloba dentro de estos valores postmodernos, ¿no?, que van mucho más allá de lo que ya está establecido en la modernidad, pero también, como, bueno, me imagino que ya nos estamos dando cuenta, pues, esto mismo implica la propia destrucción de lo que son las relaciones personales y del ser humano, porque, al fin y al cabo, todo esto debe también de una escuela de pensamiento, también muy ligada a la izquierda, que lo que en su momento quiso pretender y también estudia Dugin es la deconstrucción propia de lo que es el ser humano, ¿no?, es que usted, como se dice ahora, ¿no?, no, es que usted no es un hombre y no es una mujer, usted es lo que quiere, porque usted ha nacido de una forma, pero usted es libre de escoger su sexo, a ver, sí, para nosotros puede parecer un poco complicado de entender, pero hay gente que lo cree ciegamente porque es la propia deconstrucción del ser, ¿no?, y en este sentido está toda esta ideología de la postmodernidad. Todo esto es marketing, o sea, estamos hablando de la época en la que el icono es mucho más importante que el texto, que una conferencia es mucho más difícil de vender que cualquier otro discurso, o que irse de cachondeo, y en este sentido ellos sí que son expertos, y como son hijos de la modernidad, todo lo que sea iconográfico y está relacionado con las redes sociales y tal, lo explota muy bien, ¿no? Esto que estoy hablando del liberalismo de modernidad y sintetizando, y la postmodernidad, está relacionado con lo que vendría a ser esta ideología y este tipo de no gobierno, o gobierno mundial, y que cada uno vaya a su bola, no exista comunidad, pero haya solidaridad, no sabemos exactamente cómo, todo esto se englobaría en lo que sería llamado la sociedad abierta, sociedad abierta que Karl Popper en su momento definió, o más bien definió los enemigos de la sociedad abierta. Es decir, la sociedad abierta, como definición, es un gobierno de tolerancia, pluralidad de opiniones, igualitarista, políticamente transparente, hasta cierto punto podemos estar hasta de acuerdo, pero es un modelo teórico el cual no se cumple en ningún momento de precisamente estos regímenes que pueden ser adscritos a la sociedad abierta. El liberalismo sería lo único bueno porque de la libertad total del individuo, de escoger, existe la felicidad y el pleno desarrollo. No existe para la sociedad abierta una verdad absoluta, entra completamente en contradicción con lo que es una comunidad, por ejemplo, porque una comunidad busca un bien común, una familia, por ejemplo, busca un bien común y un desarrollo y una perpetuación. Pues no, para la sociedad abierta esto sería contradictorio porque en realidad esta familia que busca una verdad absoluta, que sería la perpetuación y el bien de… La madre no dejaría de comer para que el hijo comiera, por decírtelo de alguna forma, para la sociedad abierta no, la madre tendría que hacer un cálculo racional y como ella es libre, pues podría escoger si el hijo vive o no vive y ya está, porque ya haciendo un cálculo debería salir así, ella es libre y es un individuo libre y el hijo, pues bueno, que se fastidie. Es un poco perverso lo que explico, pero para que nos entendamos. A lo largo de los tiempos sí que Karl Popper pues identificó varios enemigos de lo que debería ser esa sociedad abierta, de ese liberalismo y esto partía desde la filosofía política de Platón incluso. Pero con el paso de los años pues se fue concretizando hasta el siglo XIX y siglo XX que fue cuando vivió Karl Popper en lo que fueron los totalitarismos en su momento. Para él este triunfo del individuo libre asociado a todo aquello racional era lo perfecto, pero entonces se enfrentaba a estas estructuras, instituciones, lazos irracionales, de alguna forma tribales, mágicos, que representaba la identidad, la comunidad, el bienestar social, lo que son los valores de alguna forma tradicionales, antimodernos. Esto, que significarían los malos, defienden pues socialismo, algún tipo de socialismo, una comunidad, monarquía, una república hereditaria, una aristocracia, la meritocracia, unas jerarquías de alguna forma dentro de una estructura comunitaria. Esto de la sociedad abierta no es, bueno, que todo esto es muy teórico, pero lo grave no es que hablemos de ello como algo a combatir o como algo que pueda estar mal. Lo malo es que hay individuos tipo George Soros, por ejemplo, que dicen que es un altruista o un filántropo, que maneja mucho dinero desde siempre como especulador financiero y que se ha dedicado a financiar causas en contra de la familia, de las estructuras tradicionales, de los valores, de la religiosidad, de lo comunitario, de las patrias, de las fronteras, de las banderas, a través de varias fundaciones, entre ellas una, nada sospechosamente llamada, la fundación de la sociedad abierta. Entonces, pues está más que vigente todo el asunto este de Karl Popper, no es que estemos hablando de un modelo teórico, es que realmente hay alguien, parece una mano negra y parece propio de una película de James Bond, pero realmente es así, o sea, está de alguna forma ya no conspirando, sino que es abiertamente que lo está haciendo y financiando. Entonces, esto lo enlazamos con Dugin, porque de alguna forma, pues claro, todo está asociado abierta, el liberalismo y tal, eso está vinculado con el capitalismo actual internacional, no es sorprendente, el capitalismo se puede desarrollar de muchas formas, pero donde mejor se desarrolla y va hasta el final de sus consecuencias materialistas y de explotación, pues sin duda dentro del liberalismo. Y esto se enfrenta a las ideas, que después sí que podemos hablar, porque sería un poco más rizar el rizo, de talasocracia y telurocracia, de los conceptos geopolíticos. El denominador común de los enemigos de esta sociedad abierta, de lo que Karl Popper dijo, estos son los malos, todos estos, son los que quieren fronteras, estados, un orden social, no necesariamente significa una derecha tradicional, cerrada, antigua, reaccionaria, no, no tiene nada que ver con esto, es una serie de estructuras de orden tradicional. Estos denominadores comunes que tienen los enemigos de la sociedad abierta son, por ejemplo, el combate al mundialismo, es decir, los enemigos de la sociedad abierta están en contra de la globalización, de la apertura total de fronteras, que todo el mundo pierda su identidad, los individuos pasen de ser personas con un ente, una personalidad, a ser números, sin más, y que pueden estar en cualquier lado, de una forma descontrolada, de una forma totalmente vacía de significado de espiritualidad. Esto sin reñir con el tema de la tecnología, que evidentemente la tecnología es un avance y pueden estar de acuerdo, evidentemente. También estos enemigos están en contra de las instituciones, entonces, supraestatales, tipo, Póndromo de la Unión Internacional, Unión Europea, Banco Mundial, todo lo que suponga la pérdida de los gobiernos que se reflejan más en la identidad de cada pueblo y de cada región, de alguna forma. O sea, pues, un enemigo de la sociedad abierta en España, pues, seguramente estará a favor de un Estado español fuerte frente a las instituciones que le están robando la soberanía, con lo cual no puede tocar la moneda cuando hay inflación y cuando no, con lo cual no puede crear un banco central para poder ayudar al pueblo o hacer una inversión para crear trabajo, porque lo dominan las otras instituciones, este tipo de cosas. También son enemigos de la OTAN y de las instituciones de tipo imperialista americano, ¿no? Porque, de alguna forma, Estados Unidos siempre se ha identificado como uno de los humums de esta sociedad abierta, aunque tiene muchas contradicciones, en realidad, en cuanto a expansión del liberalismo y, sobre todo, de las guerras económicas. También, evidentemente, pues, está en contra de lo que hablábamos antes, ¿no?, del tema de inmigraciones, ¿no? Pero no de una migración natural que siempre existe en la historia de cierto desplazamiento de población, una migración marginal, sino de las grandes masas de inmigraciones que se están moviendo en todo el mundo y que, además, se pueden disfrazar desde refugiados a una reordenación social, ¿no? No como un ataque directo a la persona en sí que viene aquí, que puede ser buena persona, mala persona o lo que sea, o igual que existen en cada país, sino como una amenaza para el orden social interno, para el orden económico y, sobre todo, para la pérdida de identidad de ambos grupos, del que los recibe y del que se va, ¿no? Y también en contra, los enemigos de la sociedad abierta también están en contra de la relativización del todo. Es decir, mientras la sociedad abierta, es lo que decíamos antes, te permite ser lo que tú quieras, casarte con quien quieras, pensar lo que quieras, independientemente de si haces daño o no al otro, incluso a tu propia familia, los enemigos de la sociedad abierta dicen no. O sea, no sabemos si existe una verdad o no, pero tenemos nuestra verdad y la defendemos. Para Dugin, todo esto que os he explicado es la base de su teoría, de su ideología, por así decirlo, que defiende y que ha influido de una forma determinante en la política exterior rusa, sobre todo, ya que él había sido asesor en la Duma para Vladimir Putin, en lo que él llama eurasianismo, o también llamado cuarta teoría política, superando las que os he dicho, liberalismo, comunismo, fascismo, pues cuarta teoría política, dentro de lo que son las grandes ideologías, ¿no? Entonces, él, pues, eurasia, no es que sea un concepto muy amplio, ¿no?, pero no es que sea un concepto que podría englobar a todos los pueblos de Asia, a ver, es muy complicado, sería lo ideal para él, ¿no?, en una gran superestructura, pero fundamentalmente habla de Rusia y Europa, ¿no?, como eurasia, y porque tienen un sustrato común muy fuerte y muy identificativo, muy claro a la hora de verlo, en cuanto a sus orígenes, ¿no?, desde los indoeuropeos, la estructura social que han defendido, la religiosidad, la jerarquía, sus formas de vida y de cómo entender el mundo han sido bastante comunes a lo largo de los siglos, ¿no? Este gran territorio, de alguna forma, defendería lo que él, de una forma arcaica, volviendo mucho al pasado, hablaría de la telurocracia, lo que os he hablado antes, ¿no?, de un régimen de la tierra, ¿no?, porque consideraría que eurasia es un reino de la tierra, un gran supercontinente enfocado en la tierra, en las raíces de la tierra, la identidad, de alguna forma, contra la talasocracia, que su nombre indica es el reino de los mares, ¿no? El reino de los mares, pues, es lo mercantil, lo cambiante, las migraciones, y esto se enfocaría en lo que es, pues, el mundo atlantista, ¿no?, de Estados Unidos y del Reino Unido en su momento también. Esto enlaza, pues, con las teorías clásicas de geopolítica de McKinder y Haushofer, ¿no?, hablando de esto. Para él, para Dugin, y ahora vamos terminando y así lo abrimos el turno, para Dugin esto lo enlaza con Rusia, es decir, Rusia es el elemento central de esta teoría euroasiática, además que el ruso, evidentemente, como buen patriota ruso, lo defiende a capa y a espada. La historia rusa está en el mismo corazón de este Herdland, del corazón de la tierra, conservando los principios inamovibles de esta telurocracia, que os digo, ¿no?, de esta tradición perenne que hablan aquí mis compañeros, incluso hasta la Unión Soviética, porque, bueno, podemos hablar de muchos ejemplos y de, incluso, bueno, la izquierda moderna, como es nostálgica a algunos de la Unión Soviética, cuando representa que la Unión Soviética, en vez de destruir ciertas estructuras sociales y ciertas jerarquías que, en teoría, la izquierda actual está en contra, pues, ha hecho todo lo contrario, ha alimentado la religiosidad, la familia, el aspecto militar, la patria, bueno, por ciertas cosas que chocan, ¿no?, de alguna forma. Para Dugin esto, digamos que Rusia ha tenido una continuidad siempre, desde las grandes migraciones, pasando por la fundación de sus imperios, después por la Unión Soviética y ahora con Putin. Es decir, no ha habido un salto histórico en todo ello, ¿no? Como rusos, esta visión mesiánica es una de ellos ser un imperio, un país que tiene un destino en el mundo, no es algo que nos tenga de sorprender, es de alguna forma es un inverso lo de Estados Unidos, ¿no? Pero ellos lo basan en que son la tercera Roma y son una base espiritual, ¿no? Además, su estructura o lo que Dugin ha localizado en cuanto, bueno, y estudiando la literatura de la tradición, es que estamos hablando de una estructura de imperio, no es un estado-nación, Rusia. Rusia lo conforman muchas etnias, lo conforman incluso razas distintas, culturas muy dispares, tiene una historia muy distinta, es un territorio muy vasto, con lo cual su idea de lo que es una nación no es lo mismo que la nación española, salvando todas las distancias, o la nación alemana, que todavía es más localizable como nación en sí, ¿no? Bastante homogénea, sino que Rusia se concibe como imperio, pero no como un imperio como el imperio americano de la bandera, vamos a hacer guerras económicas, no, un imperio como el romano, es decir, un imperio que administraba muchos territorios y que incluso en un momento dado había, pues eso, emperadores que no eran ni siquiera de Roma. Es decir, Roma era la capital, pero estábamos hablando de todo un mundo que estaba administrado de una forma más o menos común, respetando la identidad y la ecología de cada parte, pero bajo una misma bandera, ¿no? Eso para él es la idea de imperium, ¿vale? Una idea tradicionalista, que también han defendido otros autores, y que Rusia cumple. Se ve a sí misma, pues entonces, como un frente de batalla total contra toda la decadencia que viene de Occidente y que, bueno, que es la que triunfa en el mundo, sobre todo gracias a la economía globalizada, ¿no? Por eso, de esta forma, actúa Rusia en cuanto a geopolítica de relaciones internacionales, ¿no? O sea, ya entrando en el tema y así abrimos el debate, por eso, pues colabora con los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿no? Intentando, de alguna forma, hacer una especie de entente antipoder mundialista contra el FMI, por ejemplo. Por eso tiene esa visión o esa intervención en Ucrania, que, desde luego, hay que medirlo con un filtro que no sea el nuestro, porque, claro, a lo mejor nosotros consideramos que es la violencia, la tenemos muy penalizada. Es decir, uy, es que dos personas se pelean en la calle y corremos a separar. Ahí, a lo mejor, la violencia es algo un poco menos penalizado, no está tan mal visto como aquí, que dos personas se pelean. Y, desde luego, ellos sí que lo llevan hasta las últimas consecuencias, como pueden ser incluso una guerra. Y, en este sentido, pues ellos consideran que Ucrania es su patio trasero, que Ucrania ha sufrido una serie de intentonas golpistas, culminando con la Revolución Naranja y, finalmente, con el Maidán, para derribar los gobiernos que podrían estar más en línea hacia la política exterior de Moscú para imponer regímenes que estuvieran a favor de la Unión Europea, de estas estructuras globalistas. Entonces, Rusia ha tenido que intervenir allí. En cuanto a Siria, está más que claro, lo vemos cada día. Ya no es que sea el patio trasero de Rusia, pero lo que sí que no quiere Rusia, bueno, aparte de sus intereses económicos que pueda tener, sobre todo por el tema de suministros, lo que sí que tiene claro es que no puede dejar pasar más arriba, sobre todo llegar al Cáucaso, a los islamistas. Y lo tiene clarísimo. Entonces, va a hacer todo lo que pueda para poner ahí una frontera que le lleva hasta el punto de intervenir militarmente, de desafiar al Consejo de Seguridad de la ONU y de enfrentarse cara a cara con Obama, en este sentido. Cosa que antes, pues con una administración, por ejemplo, como la de Yeltsin, con la debilidad que tenía, pues ni se planteaba, ¿no? Pero Putin sí que lo hace. Y también, ya por último, una de las iniciativas que también refleja mucho este espíritu euroasiático y de inspiración duguiniana fue la creación de la Unión Euroasiática, que si bien todavía está muy verde, ¿no?, entre Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, todavía tiene que crecer, pero estamos hablando de una unión aduanera, una unión económica, una unión militar, esto no suena, esto es la Unión Europea, pero en versión asiática, ya que Rusia no ha podido frenar el avance de la OTAN y del globalismo en la Europa del Este, aunque a algunos se le medio rebota la Europa del Este tipo Hungría o Polonia, ya que se le han rebotado un poquito, entonces, pues tira más para Asia que su zona de influencia también. Lo que, al fin y al cabo, quiere es evitar el gran desarrollo de China, que sea una competencia, pero no una competencia que lo vaya a aplastar y, sobre todo, pues seguir siendo un bloque fuerte contra todo lo que considera decadente de Occidente. Entonces, ahora sí que me gustaría, pues si hay preguntas, temas a tocar, sobre todo de actualidad, o sea, tenemos desde Donald Trump con una visión curiosa de lo que tienen que ser las relaciones internacionales hasta la guerra de Siria, pasando por, bueno, las relaciones Rusia-Europa, como vosotros queráis. Digamos que la única probabilidad del gobierno constitúo, posible gobierno mundial, podríamos decir que existe la relación que representa. La otra sería, en cuanto a los partidos nacionalistas que existen en Rusia, que también están siendo bastante perseguidos y bastante controlados por Putin. Pues mira, en cuanto a la multipolaridad, pues sí que es verdad. Estados Unidos siempre ha representado la unipolaridad o siempre ha pensado así. Es decir, la idea mesiánica que hemos hablado de Rusia, de ellos mismos como garante del imperio y de estos valores tradicionales, Estados Unidos lo ha tenido como la doctrina Monroe, es decir, América para los americanos, y la visión mesiánica del Manifest Destiny, de que ellos son los elegidos de Dios. Pero bueno, es que estoy hablando de cosas muy raras, pero es que realmente esto es lo que pensaban los padres fundadores de la nación americana en su momento a la hora de escribir la Constitución. Porque hasta entonces no había existido unos Estados Unidos unificados como tales y esta filosofía política y moral es la que ha basado la política americana interior y exterior. Es decir, ellos mismos se consideraban, pues esto de que Estados Unidos es el policía del mundo, pues es que ya se lo consideraban hace un montón de tiempo, un montón de siglos. Y en este sentido, claro, ellos luchan por una unipolaridad del mundo que se iba a conseguir después de la caída del muro de Berlín, con el colapso de la Unión Soviética, y que estaban a la mar de contentos y durante los años 90 y principios de los 2000, pues estaban a la mar de bien. Ellos manejaban todo, la OTAN se expandía por todas partes, la ONU, el Consejo de Seguridad no tenía nada que lento si era, y ellos iban haciendo. Lo que pasa es que, pues bueno, pues como el capitalismo también afecta a todos, para bien y para mal, incluso para los propios promotores del capitalismo, pues esto va llegando a un colapso. Y después de la guerra de Irak, que sí que se hizo por razones geopolíticas, pero también por razones económicas, porque Estados Unidos necesitaba gastar dinero, crear trabajo y conseguir nuevos recursos, a la que esto se termina, pues entonces empiezan los problemas. Y los otros países, subdesarrollados en aquel momento, tipo los BRICS y otros, pues se estaban desarrollando mucho más rápido. Y Rusia, curiosamente, pues tenía un presidente que pasaba olímpicamente lo que se había hecho antaño, ¿no?, con la política de Bill de Boris Yeltsin, y empieza a meter mano a todos los problemas que había, desde renacionalización hasta represión de opositores y vuelta a una política exterior, yo no quiero decirla agresiva, pero sí defensiva, ¿no? Y entonces, pues claro, sí, Rusia camina hacia multipolaridad. Yo no sé si Rusia quisiera una unipolaridad solamente para mandar a ellos. Tengo mis dudas, porque al menos sí que muestra que una multipolaridad le beneficia y si son conscientes de la realidad geopolítica, pues tienen que promoverla, ¿no? No solamente pueden mandar a ellos en el mundo. Creo que está claro. Y en cuanto a la represión nacionalista, Putin tiene una cosa, y es que creo que nadie sabe qué ideología tiene, exactamente. Entonces, él es muy ruso y es un estadista. En este sentido, todo el mundo que le tose a él o al proyecto que él encabeza está en el blanco. Entonces, hay que disparar contra él. Sea favorable, exfavorable, antiguo camarada o no. Entonces, si eres nacionalista, con ideas tradicionales y ciertamente nostálgico, pero estás a favor de él, no tendrás problema. Si estás en contra de él, entonces sí que tienes problema. De la misma forma que un izquierdista nostálgico de la Unión Soviética no tiene ningún problema por estar en la Duma votando a favor de Putin, pero si supusiera, pues también tendría problemas, ¿no? No te puedo decir que esté a favor o en contra, desde luego. Es un poco raro, pero para entender la lógica que tiene Rusia en cuanto a la represión de grupos patriotas, ¿no, Day? Esto, bueno, va un poco en concordación con lo que has dicho, de que se ha mantenido un poco la estructura jerárquica y lo que era el sistema que existía antaño, y ya no solo dentro de la Unión Soviética, sino quizás antes. Este tipo de patrón es bastante curioso que se da en todos los países que pertenecían a la gente. Bueno, aquí en Occidente se critica mucho a lo que es la oposición norcoreana, ya sabemos todo lo que nos dicen de Corea del Norte. Sin embargo, si nos paramos a examinar cómo ha sido la estructura tradicional de poder asiática, es que es lo mismo, pero ahora, en lugar de tener un señor feudal todopoderoso, casi divino, tienes un líder comunista del palo estalinista, pero que es exactamente el mismo. Es un patrón que se reproduce. Y luego nos resulta curioso, aquí en Europa, el ver eso, cómo países que estaban al otro lado del celón de acero han sido como descongelados, que ahora parece que tienen un tipo de mentalidad y un tipo de comportamiento y una visión del mundo que es más propia de la Europa de hace quizás 50, 60 años que la Europa contemporánea. Creo que va un poco en colación eso que te hemos comentado de los nacionalismos. Sí, desde luego, y en cuanto a lo de China y Corea no hay nada que añadir porque yo ya desde cuando estaba en la carrera de ciencias políticas precisamente estudiamos un poquito China y fue una de las cosas que incluso antes de leer a Dugin, yo lo relacioné, es decir, estábamos estudiando a Mao Zedong y veía que era lo mismo, es decir, ostras, en Asia resulta que se pone en el poder un tipo que dice que es comunista y de los duros y tal, y que defiende los principios del socialismo, pero si es exactamente lo mismo que las dinastías imperiales que había tenido China, con cambios estéticos evidentemente y cambios de estructura social. De alguna forma, bueno, fijaos en lo que voy a decir, igual que se considera que Stalin es uno de los padres de la patria, de Rusia, ya no te digo lo en Soviética, evidentemente porque Buenas Purgas hizo, pero lo que es en Rusia sí, es un padre de la patria porque se considera que él modernizó el país. Aparte de ganar una guerra de agresión, la gran guerra patria que le llaman, ¿no?, contra los alemanes, él fue el que puso los cimientos para que Rusia se desarrollara hasta ser una gran potencia. Entonces, para China es lo mismo. Pao Mao Zedong, aparte de la continuidad del régimen actual, el régimen comunista, digamos que estamos igual, en la misma estructura jerárquica y piramidal de alguien todopoderoso y prácticamente divino, o sea, de adoración divina, con una masa de hormigas trabajadoras y al servicio de todo este engranaje. Entonces, pues bueno, no nos sorprenda esto de, claro, hace gracia aquí cuando hay ciertos apoyos o el típico, lo que se dice mucho, ¿no?, el típico chico que lleva la camiseta del Che y no sabe lo que lleva. Bueno, ya va a salir del Che, el típico que puede llevar incluso la camiseta de Mao Zedong, y dice, bueno, ya no es que te purgaría, es que realmente lo que puede pensar Mao Zedong, que es diametralmente opuesto a tu izquierda postmoderna, pro-abortista-muerte, de no familia, de que puedes elegir tu sexo, ¿no? O sea, es que no cabe ahí en el mundo del comunismo asiático, por así decirlo, no cabe esto. Y evidentemente el soviético tampoco. Yo sobre la guerra en Siria, yo he leído un artículo que pongo, toda esta guerra vino por un oleoducto. Por un oleoducto que tenía que pasar por Siria para entrar a Europa. Y entonces, claro, ahí había dos potencias, tanto los rusos y los chinos, y los americanos y los europeos. Entonces, se ve que, según he entendido eso, se cogieron la señora Clinton, todo el drama, todos estos, e hicieron una guerra, sea contra el Al-Assad, contra el Seria, al final no pudieron, porque se contrajeron, contra el Gadafkin, en Libia, y toda esta gente que se oponía. Y entonces yo quiero llegar a saber cómo está el mundo, porque la gente que está financiando el ISIS, son los que están, son los que están, son los de Qatar and Wey, y los que están con los equipos de fútbol y las empresas de aviación. Y eso es lo que nunca llegaré a entender cómo pueden llegar a dejar hacer estas cosas. Bueno, sí, a ver, claro, lo que... Sí que se puede entender. Que la política tiene extraños compañeros de cama, es curioso, pero es que en la geopolítica es todavía peor. En el sentido de que patrones morales y filosóficos, en teoría contrapuestos, se apoyan en un momento dado contra un enemigo común por intereses, ¿no? El caso es este. Por ejemplo, el tema de Siria, sí que es verdad que había... La idea principal era pasar suministros desde lo que son las petromonarquías, ¿vale? Pasarlo por ahí, inevitablemente, por lo que es Siria, a través de Turquía y para ir para Europa. Estamos hablando de pasta americana, pasta de Israel y pasta de Europa, ¿no? Todo controlado con los aliados de... Pero, claro, Rusia, que es la aliada de Siria desde siempre, cuando se enteró del asunto, y evidentemente Siria se opuso, dijo, a ver, pues yo no quiero esto, yo quiero al contrario, pues que el suministro pueda venir de Irán y pase por Siria y pase por Rusia. Y si pasa por Turquía es porque yo quiero también, no pasa nada, hay un acuerdo. Pero, ¿por las petromonarquías en las cuales yo no tengo que... yo no puedo meter mano? No. No. Eso, por un lado, en el aspecto comercial, en el aspecto geopolítico, pues ya lo hemos dicho. O sea, ahora porque hay un peligro añadido. Lo que decías tú, de que se financian a estos grupos radicales, pues se han financiado, igual que las revoluciones naranjas estas, de tipo superliberal, en la Europa del Este, para desestabilizar y tumbar los regímenes de alguna forma, si no soviéticos, postsoviéticos, y que conservan muchas cosas del antiguo régimen, ¿no? en Europa, las revoluciones de color o las primaveras árabes, que le llamaban, eran tres cuartos lo mismo. Es decir, un país de tipo laico, como Morolivia, era el mejor ejemplo, a este nivel, Egipto, estos países en el norte del África y de Oriente Próximo, a ver, el islamismo ha sido una cosa que ha venido ya a partir de... que siempre ha habido, evidentemente, reductos, pero cuando ha estado financiado ha sido a partir de la guerra de Afganistán, de... no la de Bush, la de los soviéticos contra Afganistán, ¿no? Y a partir de ahí que Estados Unidos empezó a ensuflar dinero a esta causa, se ha ido desarrollando. Encima es que les han seguido dando más, más formación, los han formado como escenarios, ha habido dinero, ha habido armas, bueno, ya está a la vista, o sea, coches nuevos son Nissan pick-ups súper bien equipados que me estás diciendo que han salido de la nada, ¿no? El armamento también es americano, incluso europeo, de marca alemana, ostras, pues es muy complicado de justificar. Claro, han financiado todo esto con el fin de desestabilizar aquellos regímenes que eran las pequeñas piezas que todavía quedaban de reductos del siglo XX. Gaddafi era algo incómodo porque Gaddafi, pues bueno, pues como controlaba tanto petróleo, ya no es solamente por el petróleo, es que él tenía tanto poder con el petróleo que podía influenciar y cambiar la agenda de lo que es África. En vez de seguir siendo un continente pobre, explotado, neocolonializado, que es lo que es, pues Gaddafi, que había fundado la Unión Africana, lo que podría haber hecho y que era lo que quería era cambiar todo esto, invertir el orden. Él no estaba evidentemente a favor de masas de africanos subiendo para Europa, no, de África para los africanos y que trabajen aquí y tengan un desarrollo. Entonces, claro, en este sentido era molesto y como es molesto hay que eliminarlo y como se elimina porque a no ser que vayas con una nueva guerra a Irak injustificable para la opinión pública y que la opinión pública en un momento dado te vote en contra y salga un tram, que es lo que puede pasar, pues entonces vamos a hacerlo financiando tarados con barba y que se cargan a este y lo otro. Lo mismo ha pasado en Siria, cuando Siria es una república laica en la cual se respetan los derechos de la mujer, los derechos de los hombres, no hay ningún tipo de problema en este sentido y la religiosidad de cada uno, pero se alimenta al monstruo pero ahora el monstruo está descontrolado. Antes se pensaban que era el títere pero es que ya se les ha ido a las manos. Entonces, por eso incluso hacen la guerra contra sus propios financiados en este sentido. Pero es que es curioso y es un gran y es un gran problema. Ya no solamente, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de un Estado con una política y con unas relaciones exteriores y unos intereses. Está regido por una ideología que se llama el sionismo y esta ideología está de acuerdo en poder hacer estos juegos geopolíticos de apoyamos a un, en realidad, potencial enemigo para tumbar a un tercero porque bueno, también entra dentro de su mentalidad de considerar inferiores a mucha gente. Entonces, por bueno. Es un juego de tronos. Sí, un juego de tronos pero versión macabra. Sí, es que hacen lo mismo, igual que con el poro que empiezan con la gente. Adiós luego. Yo simplemente quería saber la relación del gobierno español, bueno, de los conjuntos de PSOE con Rusia, cuál era el papel, cuál era la situación que pasaba en este, digamos, gran juego. Bueno, hoy hemos tenido, hoy he leído una noticia que se ve que España, si tiene algún tipo de soberanía o competencia al respecto del tema militar, está permitiendo que buques rusos vayan para Siria, porque tienen que pasar por nuestro espacio, entonces, pues lo están facilitando. Pues ha habido cierta crítica de decir, ah, ¿por qué el gobierno del PP deja que tal? Evidentemente, el gobierno del PP no está a favor de Assad ni está a favor de Rusia, evidentemente. Tenemos un ministro de Relaciones Exteriores bastante curioso y outsider dentro de su propio PP, que aunque es muy pepero, muy a favor de esa derecha clásica en este sentido, neoliberal, sí que tiene tics que conociendo las relaciones internacionales pues en realidad le conviene defender otras cosas. La postura, digamos, oficial de lo que es el gobierno español al margen de PP y de PSOE, porque también hay continuidad dentro de lo que es el Estado español, pues con Rusia tener las relaciones pues las justas en un limbo pues un punto menos, por ejemplo, que Alemania, que tiene unas relaciones en teoría las tenía bastante buenas hasta todo el asunto de Ucrania, pero dentro de la órbita de lo que es la Unión Europea, es decir, no tener una política de amistad abierta con Rusia al margen de las fotos. Bueno, de hecho, España lo necesitaría mucho, España y toda Europa tienen muy buena relación con Rusia en este sentido y no la cambiarán. Ni el PP ni el PSOE escapan de la lógica de lo que es el atlantismo de las grandes instituciones occidentales para cambiar esto. Deberíamos tener pues una oposición fuerte y no una oposición tipo Podemos, porque Podemos tampoco va a discutir esto ni le interesa. De hecho, Podemos es... Vamos a decir que dentro de lo que he explicado de lo que es el liberalismo, la posmodernidad y la sociedad abierta tiene dos caras, la cara A y la cara B. La cara A es PP, PSOE, todos los de traje y corbata que conocemos dentro de lo que es el sistema, lo que conocemos como el sistema. Y los políticos, la casta y todo esto. Y después está la cara B, que a lo mejor no tienen ni corbata, ni traje, y van con coleta y son un poco más enrollados, pero defienden, al fin y al cabo, los mismos valores. O sea, es el mismo liberalismo, pero expresado, a lo mejor, desde un tipo de, bueno, de populismo de izquierda, que en realidad, más que pensar en la economía globalizada y capitalista, lo que hace es alimentar sobre todo lo que son los valores de este sistema occidentalista. Por uno, se están defendiendo la economía, los que son la casta, defienden la economía y todo esto. Y por el otro lado, se permite, pues que lo que son los valores postmodernos sean alimentados por este tipo de Podemos. Entonces, pues bueno, pues no hay una oposición firme hacia una postura de decir, ostras, pues hay que tener buena amistad con Rusia, hay que invertir y hay que revertir todo este proceso de guerras y de caos que tenemos que al fin y al cabo nos perjudica a toda Europa. ¿Pero qué papel puede jugar una taraz ocracial con una peruocracial? Hombre, a ver... ¿Por qué hay son intereses diferentes que como con insula España logro entender cómo puede conciliarse, digamos, con el continente a este nivel? A ver, España es un país importante dentro de la Unión Europea. Ya... Bueno, perdón, si fuéramos fuera de del mando de la Unión Europea. Vale, buena cuestión, sí, es importante. Claro, o sea, ahora, dentro de la Unión Europea España es importante, tiene un peso económico importante y si España se cae no es lo mismo que Grecia, Grecia tiene unos 6 millones de habitantes y un poder específico y un peso específico en cuanto a economía. Claro, si España se cae es que se cae la Unión Europea, igual que si se hubiera caído Italia, por decirte algo. En este sentido, claro, es importante que no se deje caer España y si España cambiara de rumbo, pues podría provocar una dinámica, pues entre comillas peligrosa para lo que es el sistema. Problema es que dentro de la Unión Europea o de las grandes instituciones mundiales es complicado cambiar el rumbo, sobre todo porque te enfrentarás a todas ellas y todas ellas harán una oposición con todos tus adversarios para tumbarte. Esto lo vemos en el caso de partidos nacionalistas aquí en Europa. Todo el sistema está contra ellos y al final pues acaban mentiendo o no, pero digamos que hay dos frentes, los que están a favor de lo patrio de alguna forma y todos los demás. Entonces, si estuviéramos fuera de la Unión Europea sería complicado, a ver, claro, recogeríamos muchas competencias y una parte de la soberanía, pero en un mundo globalizado es complicado. Es decir, mi teoría, mi pensamiento es que nosotros nosotros mismos ahora mismo no podemos hacer nada, incluso si estaremos de la Unión Europea, nosotros solos. Ahora bien, si somos nosotros más, me lo invento, en una situación post-apocalíptica, si queréis, Francia y Hungría y Polonia y los países escandinavos y, ostras, pues si el puzzle se empieza a deshacer en este sentido y estas partes del puzzle que se han separado entre ellas se ayudan y se y corrigen sus propios errores, pues entonces sí que podríamos hacer algo, porque además sí que recibiríamos la ayuda directa del otro polo o de los multipolares, por así decirlo, pero en las estructuras en las que estamos ahora mismo no se puede hacer nada. ¿Qué es que en momentos geopolíticos actuales para comenzar el tema de la insinua y el resto? ¿Qué es la posibilidad de una posible guerra abierta entre Estados Unidos? ¿Votan? Y... Si votas a Trump, no. Pero... Sí, a ver, ostras, que las guerras ya la... Yo no sé si llegaremos a... Bueno, nosotros. No sé si la humanidad llegara a haber una guerra mundial como la que había habido. Creo que no. Porque de hecho, desde... Bueno, sí, esperemos, la verdad, que no es necesaria, pero desde el año 45, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ha habido más guerras prácticamente que en toda la humanidad. O sea, ha sido una barbaridad. Todas alimentadas por lo que os digo. La globalización afecta a todo, a la tecnología, a los valores, a las ideas, a las modas, pero también al dinero y a las guerras. Y todo es mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? En este sentido. Y, ostras, una guerra mundial tal como antes, con instituciones tan grandes, Uniones Europeas, es complicado. Pero lo que sí que puede... Bueno, lo que va saliendo son estos conflictos regionales que son internacionales. Lo que antes se estudiaba en el arte de la guerra como un conflicto regional entre... Bueno, pues eso. Siria ha sido un conflicto regional, una guerra civil, en realidad. Pues resulta que no es ni guerra civil porque los islamistas vienen de fuera que afecta a los países colindantes que son Irak, Irán y compañía, que hay terceros actores internacionales tipo Irán, las petromonarquías, Rusia, que se meten en medio y que esto de rebote es que, bueno, afecta a todo el mundo. Con lo cual ya son guerras mundiales. Una guerra civil en Siria que tanta gente hasta que no ha salido en el telediario no se ha venido y situaron en el mapa, ahora se ha convertido en una guerra mundial de alguna forma, internacionalizada. Entonces, complicado que veamos una guerra entre Estados Unidos y Rusia tal cual porque ya se están enfrentando constantemente. Las guerras ahora van así y se ganan en la bolsa y se ganan en Internet y se ganan con propaganda y se ganan a través de estas pequeñas guerras porque una guerra directa pues ya no es una cuestión de a ver quién es más valiente, es que, bueno, es insensato hacerla. Y por otro lado, pues bueno, ya con las elecciones americanas pues bueno, está claro quién lleva una línea y quién lleva otra. Trump tiene muchos misterios evidentemente porque entendemos que, a ver, igual que Putin, ¿qué ideología tiene Trump? Esta es otra. Pero lo que sí que está claro es que Hillary Clinton sí que tiene una ideología definida y sobre todo una experiencia y ella ha sido la responsable de tantísimas guerras y agresiones en el mundo a través del Partido Demócrata y del Gobierno de Estados Unidos que vamos, es que es impensable que si ella accede al poder alguien diga no, ya se acabaron las guerras, empezó el buen rollo del mundo y los valores postmodernos. No, sí, los valores te los vas a quedar pero las guerras se multiplicarán porque ella es la detentora de todos estos valores y la representante de todo este tipo de política exterior americana. Y demostrado por Wikileaks. Demostrado por Wikileaks, aparte de los mil mails y todo esto y aparentemente Donald Trump, pues bueno, aparte que desde aquí se lo pinta como un cateto cuando en realidad parece ser que no tanto porque lo tiene bastante medido pero a priori y según lo que dice él ha sido, pues bueno, el que no quiere ningún enfrentamiento no parece un peligro. Sobre todo ya después de incluso de alabar públicamente a Putin y decir que se quiere sentar con Putin. Es el primer candidato a la presidencia americana que dice que se quiere sentar a hablar con Putin y hacer las paces. Esto, evidentemente, en Estados Unidos es un superescándalo pero es que la gente de Estados Unidos está tan suavemente cabreada y asqueada de todas las guerras y toda la deriva que le ha afectado a nivel de crisis en lo mismo que Europa, deslocalización, pérdida de trabajo, pauperización de la economía, bajada de salarios real, más todo lo que implica pues fenómenos migratorios, pérdida de identidad, los supervalores estos maravillosos que van en contra también de los valores tradicionales que han defendido Estados Unidos, pues parece ser que el señor Trump se enfrenta a todo esto. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo va. ¿Usted tiene conocimientos sobre la Rusia? ¿Cree que la nueva espiritualidad y la moda de la influencia rusa podría regenerar parte del occidente? Bueno, ojalá, pero como como habría dos formas de hacerlo, ¿no? O sea, antaño esto para regenerar espiritualidad lo que se hacía era invadir países y llegar hasta comerse las fronteras sin poner regímenes. Ahora, bueno, pues ya no estamos hablando de esto. Lo que sí que puede pasar, pienso y espero, además, y deseo, es que esta espiritualidad o esta visión multipolar de Rusia, pero de respeto hacia la identidad de uno, la espiritualidad, los valores, la jerarquía, las tradiciones y las instituciones, esto se contagie, pero a través de partidos. Aquí en Europa, pues bueno, funcionamos a través de partidos políticos y es complicado hacerlo de otra forma, sería reordenar toda la democracia y sería ideal, pero es muy complicado por el momento. La única forma que tenemos es, pues eso, eso es, ¿cómo decirlo? Como caballos de Troya. Que Rusia tuviera sus caballos de Troya, ya no Rusia, sino esta forma de entender las cosas, no que Rusia, igual que antes, tenía el Partido Comunista, que tenía el Partido Comunista en toda Europa y de allí eran sus caballos de Troya para tal. Bueno, pues vamos a imaginarlo no tanto como una imposición del régimen ruso, de Putin, en todos los países, de que quiere pequeños Putins en toda Europa, no decimos esto, sino que esta mentalidad tradicional, de alguna forma, o de volver atrás, de parar el progreso infinito que no nos lleva a ningún lado, que esta mentalidad se contagie y se contagie en instituciones, partidos, organizaciones que lo defiendan y que ganen actos entre la gente. Bueno, pues eso cómo se hace, pues me imagino que con organizaciones que no sean de lucro, ya no solo con charlas, sino con movimientos sociales, con partidos, al fin y al cabo, que son los vehículos de transmisión de la idea de una persona con el voto hacia las instituciones públicas, pues imagino que iría por aquí, porque de otra forma sería que Putin hiciera una tele muy fuerte, digamos, y que nos bombardeara 24 horas con propaganda del régimen tradicional, por así decirlo, pero no creo que lleguemos a este punto. ¿RT? Sí, una RT, pero en versión mucho más dura y popular, ¿no? Pues bueno, de alguna forma sí que hay estos pequeños elementos, ahora que los citas, pues sí que existen, ¿no? de algún modo, nosotros somos ese pequeño caballo de Troya, a través del terreno cultural y de las ideas que tratamos un poco de difundir ese tipo de valores también, a nuestra manera. Oye, Jordi, y en este sentido, ¿cómo ves la visita del patriarca ruso a la iglesia anglicana la semana pasada? Fue a visitar a la reina como cabecilla de la iglesia anglicana, en este caso. ¿Puedes considerar que esto es una forma de acercamiento o de presentación de la iglesia ortodoxa rusa hacia el resto de Europa? Sí, a ver, no es la primera vez tampoco y cuando se reunió el patriarca con el papa Francisco, exacto, pues también fue un hito, ¿no? Ahora, la iglesia rusa tiene, bueno, pues tiene las dos políticas, porque de cara a dentro la iglesia rusa está ganando un peso que antes lo tenía mucho más vetado y se mantiene en sus treces y es muy fuerte, o sea, hasta el punto de pedir incluso la guerra santa contra el islamismo, que esto no son palabras mías, son palabras de patriarca, o sea, en plan duro. Pero, por otro lado, lo que también hace es abrir y me imagino que va también en esa estrategia de normalizar de alguna forma lo que es Rusia, porque, bueno, igual que aquí nos llegan en los medios de que Rusia son serios malos y tienen un tío con la cara así todo el día fruncido y que hace guerras por el mundo, pues lo que quieren de alguna forma romper esta imagen y la Iglesia contribuye a ello, o sea, a partir de las otras instituciones a normalizar relaciones y diálogo, o sea, pues relaja mucho en este sentido, que evidentemente la Iglesia Ortodoxa rusa y la Anglicana no comparten prácticamente nada, pero de cara a la galería sí que sirve mucho y sobre todo para el imaginario social de decir que no tiene que haber ese conflicto de que Rusia hay que romper el estereotipo de Rusia mala, entonces es importante, pues sí. Bueno, que a poquito tiempo ya. Bueno, ya llevamos casi una, pues si no hay más preguntas, vamos por finalizar la presentación. y bueno, y agradecemos una vez más a la Casa de Rusia su buena disposición para prestarnos sus instalaciones para celebrar esta presentación y bueno, esperamos que en un futuro podamos tener nuevos encuentros con nuevas presentaciones y que bueno, podamos interactuar un poco y crear un diálogo que sea constructivo. Gracias a todos por venir y hasta la próxima. Gracias.